un tema que es de mucha seriedad y de mucho cuidado, sobre todo ante la tensión que ponemos a este tipo de información cuando la tragedia está latente, como en el caso de las lluvias recientes y las inundaciones provocadas, sobre todo en el mes de noviembre. Obviamente aquí todas las localidades afectadas, tanto en Santiago como en otras partes de la zona norte, sobre todo del país, recibieron mucha tensión, mucha tensión incluso por parte de las autoridades quienes se comprometían de inmediato a solucionar las dificultades producto de estas inundaciones y deslizamientos de tierra. Sin embargo, a meses de esta situación y ante la continuidad de las lluvias, el deterioro ha sido progresivo en muchos de estos sectores. Tal es el caso del Distrito Municipal de Jacagua, quienes están clamando por las autoridades, porque ya no solo es el deterioro de sus casas inundadas, de las calles circundantes, ahora son los deslizamientos de tierra que ha provocado el desplome de viviendas y que mantiene en vilo a decenas y decenas de familias que temen perder sus viviendas en cualquier momento, producto justamente de este desplome. Nuestra compañera Deyanira López preparó el reporte y nos cuenta más detalles. La incertidumbre se ha apoderado de residentes en la zona donde una vivienda colapsó y otras seis han sido afectadas de forma considerable por los deslizamientos de tierra. Lo atribuyen a las lluvias y a una falla tectónica. Jesús, yo no duele por de noche, porque yo creo que le va a caer una pared de arriba. Dormamos a veces allá atrás, vamos a ir para allá atrás a dormir, porque ya tenemos temor ya de dormir aquí adentro. Comenzaron a estallarse las paredes poco a poco y como de esos dos tres días estalló la habitación del medio, como que se hundió para abajo. Es una situación un poco difícil, porque cuando tú ves lo poco que tú tienes y ves que se te derriba así es un poco difícil, pero le damos gracias a Dios que hemos podido conservar la vida. Los propietarios de las viviendas afectadas manifiestan temor por los hundimientos en el terreno y asimismo denuncian la condición de la carretera, que es cada vez más intransitable, según explican. Lo prudente fuera que el Estado delegara una comisión de geólogos y que viniera en auxilio de esta comunidad, de esta familia. Tenemos más de 30 años pidiendo la calle, que no la arreglen, que no la entaiguen, porque aquí también hay botantes. También estoy afectado en mi casa también por derrumbe, Sí, y también ha quejado por la carretera. De acuerdo a estudios geológicos, Jacagua tiene un alto riesgo sísmico debido a una falla en la cordillera setentrional. A esta problemática también se suma el mal estado de la calle que presenta grietas. Recordamos que este lunes el sacerdote Nino Ramos, junto a cientos de comunitarios, realizaron una movilización en reclamo de la reparación de estas calles y la construcción de 16 kilómetros de carretera. Desde Santiago, de Yanira López, NCDN.